hola amigos como están aquí es hablando nuevamente en el canal de piña mtg como primero como primero del vídeo antes de empezar a ver pues las las cartas el mazo los juegos el gameplay pues quisiera mandarles un saludo a todos los que están en sus casas espero que estén en sus casas resguardados por este acontecimiento mundial que está pasando espero que estén bien que se protejan que se guarden en sus casitas y que primero dios pues logremos pasar todos con buen paso en pues esta situación que está en todos los países pues les mando un fuerte saludo y un fuerte abrazo y fuerzas desde aquí de guatemala a todos porque yo creo que a todos en algún momento pues ya les llegó o les va a llegar o están en esa situación ahorita con pues esta pandemia que está pues así que les mando un saludo y un fuerte abrazo de apoyo de aquí desde guatemala desde el canal de piña mtg para cada uno de todos ustedes que estén pues viéndonos desde otro país o desde aquí de guatemala también así que ya saben aquí estamos para entretenerlos un poquito para que estén ahí en sus casas descansando jugando viendo haciendo que hacer es matando el tiempo platicando resolviendo algunas cosas de la casa así que para pasar pues los días que tendremos que estar en la casa bueno ya con todo esto como bien saben pues sabemos de jugar bastante estándar y pues hoy les traigo otro mazo de estándar para que sigamos probando y jugando y tener varias opciones para tener bastantes masas para estar jugando estándar y si quieren pues ir rankeando ir haciendo misiones ir ahorrando moneditas para para lo que es este nuevo la nueva colección que viene el próximo mes pues hoy les traigo una iset agro que es como una mono roja agro sólo que tiene un sus toques de azul entonces ya pasa a ser una iset y tiene pues su ventaja de tener el azul en el en el mazo es un poco lenta eso sí me es un poquito más lenta que la mono roja la examen la mono roja es muy muy rápida pues esta es más o menos un poquito lenta después de la mono roja y pues las cartas que llevamos que son las del color rojo bastante buenas los campeones fervientes las evasoras de la calle de hoja lata que son de costes unos de costes dos pues llevamos los ladrón el ladrón de los ricos ya saben que baja con prisa tiene alcance y pues le exilio una carta al oponente si tiene si nosotros tenemos menos cartas que el defensor el tempestad y de relampagueante es una dos dos por dos una azul y una roja vuela y tiene prisa vamos dos aplacar por cualquier cosa la ventaja de tener azul pues es llevar content llevamos unos fuegos dragón para exiliar alguna criatura que nos vaya a hacer daño y que pueda regresar al campo de batalla por ejemplo podemos exiliar un anax también los caballeros también llevamos los ladronzuelos atrevidos para subirle algo a la mano algún permanente o alguna criatura para que vaya a ser defensora y nos vaya a detener alguna de nuestras criaturas pequeñas llamamos los cuatro gigantes aplasta huesos como saben es una muy buena carta por su aventura y por él el coste de la criatura que también vamos a utilizar los anax no puede faltar en un mazo rojo agro o y set agro damos un dionizar llevamos los vástagos reales para tener alguna manipulación de biblioteca que nos haga falta alguna carta o muchas tierras en mano y también le puede dar más 2 más 0 a nuestras criaturas dañar primero y arrollar que sería la parte agro y la sajeli que nos sirve más que todo para tener criaturitas que nos pueden servir para bajar el coste del ender clip o sea del filo asco más que todo para eso está y hace criaturitas que pueden ir defendiendo si no tiene arrollar las otras criaturas del oponente entonces ese es el mazo es una hice agro bastante bastante buena como les digo no es tan rápida como una mono roja agro pero se defiende y pues las tierras y se las montañas respirador de vapor en los templos de epifanía y los pasajes de leyenda así que pues vamos a a jugar esta barajita una y set agro como les digo es de acostumbrarse porque a veces cuando uno baja montaña campeón femenina piensa que es una mono roja y que si no si tiene su splash azul así que esa es la ventaja pues de esta de esta dice así que vamos a probar a ver contra quien nos empareja el el jueguito contra trade y pues para que tengan bastante variedad de todos los mazos de estándar que puedan jugar control para jugar agro pueda jugar ganar vidas pues ahí están en mtg arena en mi perfil están todos los mazos que he subido y hay bastantes de esta no la vamos a quedar hay bastantes de estándar para que puedan jugar de lo que ustedes quieran o de lo que crean que les vaya a servir les vaya a gustar y así nos detiene bastante con esta pero igual así vamos a jugar nosotros así vamos a jugar porque esto se la podemos defender porque ésta no tiene sin ataques con criaturas de defensor a éstas y la puede defender pero a estos va a ser difícil cuando mire que vamos a azul ya va a pensar otra cosa entra girada seguimos sin bloque sin ataques porque son defensores y esta cabal son defensores excepto por criaturas con defensa de defensor criaturas con la habilidad de defensores voy a poner toquecitos es esta la de alerta máxima nos va a pegar de 8 vamos a tener que bajar ya vamos a esperar podemos matarle una y lo bueno es que tenemos otro Anax jaja no bueno esa estuvo buena veamos le podríamos subir a la mano esta igual la bajaría y no tenemos el counter se nos quedó mal no, para qué buena cartilla le vinieron a él más rápido las cartas que a mí ya vieron que no es tan rápido como les comentaba si ha tenido un counter en la mano le subo este y entonces ya la podía detener cuando la fuera a bajar hubiéramos tenido otro turnito más para ir armando nuestra partida pero a él le salió más rápido que a nosotros a ustedes no les ha tocado de que se tarda mucho en volver a la pantalla de inicio el juego yo me he dado que ahorita con esta actualización pasa mucho eso, antes no ha pasado los jugadores con nombres naranja amarillo son miembros del equipo de mtg arena un día me tocó jugar con alguien de cabal de los miembros del equipo de la arena no me acuerdo como se llamaba, por cierto le gané eso estuvo bueno me voy a pensar que es una mono roja voy a pensar que es una mono roja y es casi una mono rojo que tenemos todo rojo entonces salgamos como mono rojo le enseñamos que tenemos azul vamos a enseñar que tenemos azul así ya podemos bajar a Anax vamos a bajar Anax a nuestro chico Anax sin ataques él ya lo mata yo creo que vamos a empezar a pegar rápido bastante rápido que buena 2, 3 sería 1 me haría falta una tierra vamos a apagar este desde luego que sí ya pega de 12 nos damos S y volvemos a pegar otro 6 lo dejamos a 8 finalizamos turno tenemos 2 y otros 2 aquí por 4 por 9 bajamos 2 es una 7 vamos a hacer 2 vamos a hacer 2 daños de esta una vez y vamos a atacar vamos a exiliar una uy una crisis daña primero se muere y los 7 exactos que buena esa estuvo buena para compensar la que perdimos anteriormente si esta estuvo buena esta estuvo buena me gustó me gustó como que a tiempo bajamos ese filo ascoa pues ya vieron ahí como les comento pues hay bastantes en el MTG Arena top no solo míos hay de bastantes mejores creadores de de contenido para que puedan revisar todos los mazos de ellos también y pues jugar bastante históric bastante estándar si tienen las cartas eso si es cierto y también hay algunos que otros que he subido ahí que son de de no muy como se dice que no tienen muchas cartas caras si no tienen muchas míticas hay un negro que es bastante bueno a bastante les ha servido es el que hace daños por cada vez que roba cartas el oponente solo lleva comunes y poco comunes no lleva ni una rara mucho menos míticas es negro ahí lo pueden buscar aquí en los videos o ir ahí al MTG arena tops y ahí va a aparecer entre mes en el perfil uy aparece alguien aquí me era dicho un minutito antes opérenme vamos a ver podemos salir por el hecho de que es uno de la lista de amigos y jugamos con esta carta con este mazo vamos a responderle ok como les digo se tarda mucho en la pantalla negra vamos a ver y jugamos con él ya que nos dio el el favor o el gusto de invitarnos a jugar con él pues vamos a jugar y vamos a escoger esta si nos gana pues nos gana nuestro amigo goblin ya que está por aquí cabal a empezar y buena partida y por la cortesía de que es nuestra lista de amigos vamos a jugar la IZ agro y ponganle a jugar a ver como nos va a ver si nos gana nuestro amigo goblin el descuento que él tiene muy buenos mazos juega bastante bien la verdad que me cuesta bastante ganarle sabe manejar bien sus mazos los pilotea muy bien entonces vamos a ver como nos va hoy con él tú juegas primero ese va a pensar que es una monorroja pero 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 se fue a 6 a 5 bueno vamos a empezar nosotros va a pensar que es una monorroja es que cuando uno sale así todos piensan que es una monorroja pero ahorita que vea el color azul va a decir uy no es monorroja vamos a pegar vamos a pegar 2 aquí aprovechando aquí aprovechando porque por llevar negro lleva removal directo a las criaturas por ejemplo esa nos la vamos a tener que matar un uro uh está bien ustedes que dicen bajamos este vamos a bajar este vamos a atacar solo con esta porque si esta es 1-3-1 y la de nosotros 1-1 pero la de nosotros daña primero o sea que le puede hacer un daño a esta antes de que esta le haga daño al nuestro campeón esa es la ventaja uy toque mortal ahí es otro problema porque esta si mata al Anax y esta si lo mata también pero esta no mata a este veamos 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 cual le podemos matar vamos a exiliar esta y pues vamos a bajar este y vamos a atacar con este y a la otra y a la otra podemos subirle este a la mano y atacar con todo esto tiene 4 todavía no puede usar puro nosotros ya tenemos para nuestro counter y subirle algo a la mano se lo subimos y le pegamos de 8 o esperamos vamos a esperar otro turno más a ver que hace no nos quedaría mal un ember clip ahorita con una tierra más así le damos a este así como por ejemplo eso lo contrarrestamos y ya tiene unas 5 cartas le falta una está bien uy ese es toque mortal va a poder regresar a Uro ya el otro turno ahí si ya va a ser problema que es un de toque mortal es así que no la vamos a auxiliar le vamos a subir esta ya no tengo nada lo bueno es que seguro que ahorita baja Uro no 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 vino muy tarde pero bueno que le vamos a hacer que le vamos a hacer que nos podría servir que nos podría servir bueno esta va a seguir pegando pero si va a ganar dos vidas va a robar carta y ahora si lo podemos matar con estos dos pero va a ganar tres vidas va a ganar tres vidas va a robar carta cada vez bueno por lo menos ahorita no puede hacer nada más y yo como un montón de tierras en la mano bueno podemos hacer activar esto activar este y pegar de cinco aunque va a ganar tres vidas es como que solo hubiera pegado dos como les digo nuestro amigo goblin tiene buenos mazos buenas cartas nos serviría un gigante para matarle a este que gana dos tres vidas se lo va a estar quitando dos cada turno si no nos mata esto también uno dos tres cuatro cinco seis siete porque pagó dos vidas una carta ¿por qué pagó dos vidas? siete de maná él no tiene tres un counter voy a hacer un counter en la mano ah no ese si tengo razón veamos ¿qué le damos? todos son buenas esta nos mata lana esta nos lo gana listo si no le ganamos si con lo que tiene en la mano no le ganamos vamos a felicitarlo eso sí pero bueno nos tocó con alguien que tiene buenos mazos como les digo y pues para terminar el video vamos a jugar otra más para que sean pues una dos llevamos tres partidas son rápidas por cierto vamos a saludarlo es que esas de toque mortal nos frenaron bastante no tenía los gigantes para para matarla aunque tal vez hubiera sido o sea que jugamos otra vez con él aunque nos va a ganar eso sí es cierto vamos a parar esta va a ser rápida vamos veamos veamos al eso lo rojo vamos a esperar que sea no le vamos a decir todavía que tenga que sea no le vamos a cambiar y Gracias. 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 Bueno nos ponemos dos tokens, tres, bajamos otro y atacamos, de suerte la Sahelie como no la uso para hacer copias, todavía aguanto unos, unos de esos, y lleva negro, ahí perdimos, negro tiene mucho removal, no importando el tamaño de las criaturas, es lo malo, no nos puede matar a Sahelie muy fácil, menos dos, una criaturita, nos cuesta dos más, roba carta, ya que tenemos mana pues lo vamos a usar, y le vamos a matar esa casmina, antes de que nos comience a hacer daño nosotros, pagamos automático todo, turno, bajamos epifanía, uy que bueno, vamos a hacer como corresponde, estos tres para acá, y estos dos para acá, y atacamos, y nuestro gigante, vamos a esperar, por aquello de barrido en llamas, otra vez de ese tormenta de, como se llama, ira de la tormenta, vamos a esperar ahí, negro, un negro, un negro, un negro, un que ahora es una cuatricolor, claro ¿quién así? verde, azul, un rojo negro haberунido esta hetero ¿por qué? no tenía cómo ir a traerlo me imagino que sí pero no al bajar esta para defenderse yo hubiera esperado va a robar carta ahí abajo otra negra un jinete, un jinete estás buscando uno, dos, tres, cuatro, cinco si la baja la matamos va a ganar otras viditas eso es lo malo si, esa nos puede defender y no estamos para que nos ande defendiendo va a ganar dos vidas queda 18 vamos a quedar casi igual tres vidas gano ya no puedes robar carta solo gano las vidas mi turno vamos bien vamos a atacar finalizamos turno vamos a ver qué va a bajar o qué nos va a hacer más seguro reflejo ante la posibilidad reflejo de posibilidad está bien se quedó dos negros y dos rojos lástima que este solo sube del oponente y no sube de nosotros porque otra ira de llamas bien podríamos subirnos a la Sahel esa está muy bien porque ahorita vamos a hacer nosotros se lo vamos a subir a la mano uy déjame subírselo déjame subirlo así se queda todo girado apagamos todavía nos da chance de bajar nuestro ladrón suelo no tenemos mucho daño pareciera que sí una filo asco nos hubiera caído pero de perlas ahorita ahí ganábamos la partida está a tiro de choque o a tiro de gigante tiro de pisotón ya no tenía más o sea si no tenía como barriendo la mesa le díamos a ganar esta estuvo buena esa me gustó para cerrar el vídeo del día de hoy estuvo buena y pues nuestro amigo goblin pues nuestra no la tenía o si bueno hice primera tal vez no la tenía pero bueno este fue el vídeo del día de hoy una hice agro como vieron pues se defiende bastante bien es como una mono roja con splash azul y el azul pues nos sirve para esos pequeñitos detalles que la mono roja no tiene pero es bastante entretenida bastante rápida le hace pensar al oponente que uno tiene una mono roja y después se da cuenta que tiene un azul y ya sabe que vamos a algún counter o algo de disyunción entonces es bastante bueno así que nos vemos en la próxima espero que les haya gustado un saludo desde aquí de Guatemala ya saben y no olviden suscribirse si no se han suscrito un like comenten y nos vemos en la próxima así que adiós y hasta luego